Entonces va a estar la muestra de cuadros de Nati, después va a haber algo de música con sole base y el eléctrico y bueno la idea es ir un poco ahí jugando con el cruce de estas expresiones y poesía donde va a estar Dafne, Giuli Basso y Romy Marchisio también, así que después va a haber micrófono abierto así que ahí queda la posibilidad de que la gente muestre también algo de música o también poesía usen también análisis de la realidad y bueno momentos en los cuales uno está que al compartirlo con otros esta realidad como que bueno se va llevando de una forma menos triste, menos dolorosa y uno puede canalizar también la bronca de otra forma Ah, quiero agregar también que la propuesta de comida también es interesante porque está de la mano de Pola Luna que bueno ella integra el colectivo agroecológico y hace comida agroecológica de estación y bueno también siempre hay alguna bebida como para compartir también y bueno decir que la entrada no es excluyente, sí se sugiere un monto de 2.000 pesos como para poder después retribuir entre los artistas el sábado a las 21 vamos ya a abrir sala digamos, por ahí empieza un ratito más tarde Tucumán 1186 de invierno Sé que Viento Anirico es parte también de una red cultural que busca fomentar estos tipos de espacios para artistas locales Sí, ya hace un tiempo estamos juntándonos con varios espacios culturales de hecho ya terminamos de armar el borrador de ordenanz y estamos ya conectándonos con concejales para pasarles el borrador y que ya empiecen a laburar en el Consejo Deliberante somos espacios que estamos dentro de lo que sería la economía social digamos porque sí hay una ganancia pero los fines no es a cualquier costo o sea no hay explotación, tratamos de ser amigables con el medio ambiente en cuanto al manejo de los desechos que desarrolle también el arte local o sea y intentaríamos que entremos en un circuito de turismo donde el municipio nos tenga en cuenta entonces ahí digamos poder articular también con desarrollo social con turismo, con cultura y con deporte o sea es como una propuesta bastante amplia tanto como algún reconocimiento de lo que serían las habilitaciones o los impuestos, las tasas que también sería un problema si nos empiezan a cobrar como si fuésemos un comercio porque no funcionamos como un comercio no saben concretamente la realidad que vivimos y cómo la remamos en general la mitad de los espacios laburamos de otra cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!